¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a aprender a resolver determinantes de 2x2 Es muy sencillo, lo voy a hacer de manera detallada, espero que se entienda Nos pide resolver los siguientes determinantes, tenemos tres ejemplos Los primeros dos ejemplos los voy a resolver yo Y el tercero se los dejo a ustedes con la respuesta para que puedan practicar Para el primer determinante es un determinante sencillo, es un determinante 2x2 Tenemos dos filas, una fila, dos filas y dos columnas Dos filas, dos columnas, dos filas y dos columnas Para esto lo que debemos hacer es muy sencillo lo que debemos hacer Vamos a resolver primero para el determinante A ¿Qué es lo que debemos hacer? Es multiplicar de forma cruzada O sea primero voy a multiplicar estos dos valores con signo positivo O sea un signo positivo por delante, primero se multiplican positivos Y estos menos estos dos que serían menos el producto de estos dos De la diagonal de estos dos en multiplicación De esta forma lo vamos a tener de la siguiente manera Los primeros dos van a ser menos 5 por menos 5 Bueno más, voy a copiarlo Menos 5 por menos 1 Menos 5 por menos 1, este más va a ir adelante Y el otro va a ser menos estos términos cruzados Menos 2 por 3 Con el signo menos en este orden y con el signo positivo en este orden De esta forma calculamos un determinante de 2 por 2, es muy sencillo Ahora solamente nos queda hacer operaciones aquí ¿Qué es lo que podemos hacer? Es multiplicar los paréntesis Aquí menos 5 por menos 1, tengo 5 positivo Menos 2 por menos 3, tengo menos 6 Ojo con los signos, hay que tener mucho cuidado con los signos Y ya teniendo esto voy a hacer operaciones dentro de los signos El 5 por el más sigue siendo 5 El menos con el menos se va a convertir más O sea menos por menos es más Y menos por menos 6 sería más 6 positivo Ya quedaría solamente sumar estos términos Que me quedaría que el determinante de A es igual a 11 Determinante de A de una matriz O lo que se escribe de esta forma Aquí tendría que haber puesto determinante Determinante de A es igual a 11 El determinante de todo esto es igual a 11 Ya hemos hecho para el primer ejemplo Ahora ¿Qué es lo que debemos hacer para el segundo? Voy a hacer para el determinante B Es multiplicar de la misma forma, de forma cruzada Primero estos dos 4 por menos 1 con el positivo adelante 4 por menos 1 Menos menos 3 por menos 3 Menos 3 por menos 3 Ya tengo copiado de esta forma Ahora lo que debo hacer es las operaciones entre los signos 4 por menos 1 es menos 4 Menos 3 por menos 3 es 9 positivo Menos por menos más Y 3 por 3 es 9, 9 positivo Ahora voy a hacer aparecer los paréntesis Para la correspondencia entre los signos Más por menos es menos Y menos por más es menos Menos 4, menos 9 Ya teniendo este resultado de aquí Ya solamente nos queda hacer esta diferencia Y voy a tener menos 3 Menos 4, menos 9, menos 3 Y ese sería el resultado de mis determinantes de A Y del determinante de B De 2 por 2 Este es de 2 por 2 Y este es de 2 por 2 igual Ahora para el determinante de C Que es lo que debo hacer es lo mismo A ver, menos 1 por 2 es menos 2 Menos 2, menos, menos 3 por 3 Sería menos 9 Con el menos se va a convertir en 9 positivo Y menos estos dos se va a convertir en 7 O sea, el determinante de C es 7 Les dejo con las operaciones para que lo hagan ustedes en casa Tengan cuidado con los signos A veces es donde fallamos Y es de esta manera Donde calculamos un determinante de 2 por 2 De forma cruzada Este por este Con signos positivos Menos este por este Este, este por este Menos estos dos Menos este por este Y hacer las operaciones En el siguiente video Resolveré un determinante de 3 por 3 Para el método de 2 por 2 Es de esta manera muy sencilla Para el método de 3 por 3 Ya es un poco Mucho más amplia Voy a resolver métodos Por métodos Muchos métodos que existen O sea, casi por todos los métodos que Conozca Voy a poder Voy a subir un video Con su respectiva resolución Nos vemos en el siguiente video Denle like Suscríbanse